En Cableonda estamos realmente muy motivados con esta onceava versión de Semana Mi Pymes. Nos esperamos del 4 al 8 de septiembre, en donde no solamente vamos a compartir capacitación, vamos a tener tremendos oradores, porque sin duda el emprendimiento, la pequeña y la mediana empresa, es el motor de nuestra economía. Los emprendedores llevan en sí una energía para seguir empujando día a día sus negocios y esa es la esencia que nace aquí en nuestra Semana Mi Pymes. ¡Gracias!